Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta con Zenran Cabraño Link y el día de hoy ya ha comenzado la colaboración junto con el título de Queensblade, ¿vale? Sé que de pronto alguno se estará preguntando por qué estás hablando como en susurro tan bajito Bueno, puede que se escuche alto porque estoy muy pegado al micro La cuestión, son las 3 de la madrugada, esto acaba de salir prácticamente y solo tengo este momento para poder grabar el vídeo, ¿vale? Aún así, mi familia está durmiendo, por lo tanto no puedo hablar tan fuerte, ¿vale? Dicho esto, dicho esto, vamos a empezar a ver todas las cosillas que han llegado con el tema de la colaboración comenzando dentro del apartado de gacha, ¿vale? Porque, pues obviamente con la colaboración han llegado dos nuevas personajes, ¿vale? Pero aquí tendríamos el banner, tiene la promoción de la cuarta multisumon gratuita por cada 150 piedritas tiras 4 multisumons, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, dentro de las promocionadas está la nueva LR que es una elfa, se llama Arein, Arein, no sé si lo estoy diciendo muy bien porque esto es catacana, pero bueno, yo os digo, está muy bonita tanto en esta base como con su primera evolución Ya cuando llegue el LR, yo voy a ser muy sincero Esto lo dije que en directo cuando vimos el vídeo promocional el viernes, si no recuerdo mal A mí el traje blanco no me gusta Ya os digo, para gustos colores podríamos decirlo Puede que alguien la vea porque hubieron opiniones, pues, diferentes Alguien dijo que el traje blanco le quedaba muy, pero que muy bonito y que se ve perfecta, ya os digo, para gustos colores Yo simplemente, pues, doy mi opinión A mí no me termina de gustar esta LR, ¿vale? Luego pasaríamos a la otra carta Esta sí que está muy, pero muy bonita Y esta recibe el nombre de Tomoe Uy, puede que la esté cagando, pero creo que se llama Tomoe Esta no es LR, es simplemente una festival Pero su traje es precioso La pose me encanta Y ya os digo, el traje se ve bastante bien Los recolores me imagino que serán espectaculares Pero, más de lo mismo, para gustos colores, ¿no? Estas serían las dos nuevas personajes Son en estilo que en color morado Obviamente del bando de las neutrales, ¿vale? Entonces, si alguien va a sumoniar De corazón le deseo muchísima, muchísima suerte Luego, dentro de las demás promocionadas Tendríamos a Airi, creo Espero no cagarla con los nombres Airi LR, ¿vale? Esta señorita de aquí es perfecta Es preciosa Es súper linda Es espectacular La animación de su LR es Una bendita maravilla Es una joya Así que, de corazón, les deseo muchísima suerte ¿Vas a tirar? No, ¿por qué? Porque usualmente las de las colaboraciones No las suelo usar, ¿vale? Uno es Dos, no tengo piedra, ¿vale? Tres, las piedras que estoy reuniendo Son para terminar el full steps Al banner donde me regalan un ticket De festival de selección Entonces, estoy un poquito chungo, ¿vale? De pronto No sabía que este iba a estar Dentro del propio banner De las dos nuevas Esta LR es muy linda Ahí, de pronto, por ese lado Me están cogiendo de los huevos Pero, bueno La cuestión es que esta está muy linda Y hasta puede que se me salga alguna piedra Pero lo más probable es que no Luego tendríamos a Arena Muy bonita La última que salió a la festival Bastante, bastante linda Y, por último, tendríamos a ¿Habéis hecho por último? Bueno Esta última sería Erina Si no recuerdo mal También muy linda Yo debo tener Una, dos Personajes de esta colaboración Tampoco muy fuertes O muy actuales Pero, bueno Ese sería el banner Nuevo LR Muy bonito Muy buen banner Si alguien va a sumular Le deseo mucha suerte, ¿vale? Luego Banner por steps Totalmente de pago Así que Si no compran piedras No se puede En el tercer y cuarto step Por lo que veo Os garantizan cosillas de festivals Así que no está nada mal Obviamente De las antiguas Aquí no están las LR Por lo que tengo entendido Y luego Pues eso Otro banner Con las cartas antiguas Que no está nada mal Y también tiene la promoción De la cuarta multisumón Gratuita, ¿vale? Eso sería absolutamente todo Por el apartado de gacha Si de pronto ven que se me queda algo Por favor Déjalo en los comentarios, ¿vale? Ahora Eventos Eventos de tiempo limitado Voy a mostrarlos todos rápidamente Sin importar que el vídeo Se llegue a demorar más Pero prefiero mostrar Este tipo de cosas Por si de pronto Hay alguna persona nueva jugando Que se entere medianamente Todo lo que puede conseguir ¿Vale? El nuevo evento De tiempo limitado Vamos a poder conseguir Hasta chiquitilla de aquí De las gafitas Totalmente gratis Yo os digo Que nunca me he visto Queen's Blade Entonces no sé Cómo se llama Pero bueno Tendríamos que La personaje sería La que hace el cosplay De Misato Creo que es Misato Y con los nunchakos Que los compras en la tienda Con las medallas del evento La puedes evolucionar A la chica de la colaboración ¿Vale? Que está muy bonita Entonces El evento se conforma De 6 niveles Puedes conseguir 6 piedritas Farmear la carta En el nivel número 6 Y las medallas Yo lo recomiendo Que lo hagan En el nivel número 5 ¿Vale? Sin embargo Se puede Del primero al quinto Recordar Un equipo de farmeo Full fortuna Y esto se saca Muy pero que muy rápido ¿Vale? Porque ya os digo Con estas medallas Compran en la tienda Los nunchakos Yo creo que estos son Como unos nunchakos Para poder evolucionar la carta ¿Vale? No está nada mal Bastante bien Y muy facilito Siguiente De aquí para abajo Ya todos son antiguos ¿Vale? Si se dan de cuenta Los voy a tener ya completados Y aquellas personas Que ya los hayan hecho No van a poder conseguir Las piedras ¿Vale? Pero yo los muestro Muy rápidamente Para aquellas personitas Que estén jugando La colaboración Por primera vez ¿Vale? Entonces Carta gratuita También necesitas Un monito rosado Que se compra en la tienda Con las medallas De este evento Para poderla evolucionar ¿Vale? Por aquí os muestro 6 niveles 6 piedras Farmear la carta En el nivel número 6 Las medallas Vuelvo a decirlo En el nivel número 5 Pero se puede Del primero al quinto ¿Vale? Y lo mismo Con estas medallas Como de la playita O la pirámide con palmeras Compras este monito Rosado Y evolucionas la carta No hay ninguna Pérdida por ahí ¿Vale? Tercer evento Más farmeo De personajes gratuitas ¿Vale? Aquí ya es un poquito Más complicado Por lo que recuerdo Ya lo miramos Pero bueno 6 niveles 6 piedritas Ranmaru en el número 6 También tiene evolución Y medallas Del primero al quinto ¿Ok? La personaje Necesita una botellita De leche Para poder evolucionar Que se compra en la tienda Con las medallas Igual que lo anterior Sin embargo Aquí En la tienda Vamos a poder comprar Este material Para la creación De un escenario De Queen's Blade ¿Vale? Entonces muy importante Las medallitas Como de Creo que son Dos espadas Y una lanza O de las armas Van a poder conseguir Material evolutivo Bueno Si evolutivo Para la carta De Ranmaru Y aparte de eso Un escenario De Queen's Blade Si alguien No lo ha jugado Y no lo ha conseguido ¿Vale? Muy pero muy importante Por último Evento de farmeo Digo evento de farmeo Porque hay más eventos De Queen's Blade Las de la boina roja Este evento No A ver La carta Tampoco es que sea muy útil Si quieren por coleccionismo Yo lo vería bastante bien Pero bueno Se conforma De cinco niveles Cinco piedritas Yo recomiendo La carta en el cuarto Y las medallas en el quinto ¿Vale? ¿Por qué? Porque con estas medallas Ah bueno Aquí no lo muestran Vamos a poder evolucionar La carta ¿Vale? Se compra un material Si no recuerdo mal Y aparte con esta Uff si no recuerdo mal Ya no me acuerdo No mentiras Esta carta de Souji Evoluciona con unas magatamas De un evento De despertar De una chica De la colaboración Tienen que mirar muy bien De qué color son las magatamas Ahora mismo no me acuerdo De quién es Pero eso La cuestión Con las medallas De la boina roja Pueden ir a la tienda Y también comprar materiales Para la creación De un segundo escenario De Queensblade ¿Ok? Ahorita igualmente Se los voy a mostrar En la tienda Esos son todos los eventos De farmeo Luego Este 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 Y este Son eventos Que se conforman De 15 niveles Lo que sería La de la chica de pelo rosado La rubia Y la de pelo negro Y dirás Ahorita dijiste los nombres Sí pero los leí ¿Vale? Se conforman de 15 niveles Entonces solo entras Esos tres Solo entras Completas todo Consigues las recompensas Y luego no los vuelves a tocar La cuestión Tener muy en cuenta Que las chicas de la colaboración Tienen boost De ataque y defensa Más 100% En algunos otros casos Son hasta 300% Y demás ¿Vale? Entonces Por favor lo pido Aparte de eso Para todas las chicas Del bando de las neutrales O sea Templo Kagura O cualquier colaboración Ataque y defensa Más 100% ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta Este Es de solo 10 niveles Si no estoy mal Mira yo ni siquiera Lo he completado Así que me viene de perlas Para poder conseguir Todo el tema De las recompensas Y ya os digo No lo vuelven a tocar Prácticamente Y lo mismo Tiene boosteos De Queen's Blade Mirar Ataque y defensa Más 300% Velocidad Más 100% Y para las neutrales Ataque y defensa Más 50% Igualmente Botoncito de color amarillo Y os muestra Todas las chicas De la colaboración ¿Vale? Ahí no hay pérdida Eso es todo Por los eventos De tiempo limitado Despertar Las cartas LR Recordar Tienen dos evoluciones Entonces necesitan 81 medallas Del nivel número 2 Y 81 medallas Del nivel número 3 Ya se los voy a mostrar ¿Vale? ¿Cuáles son las LRs? Esta chiquitilla de aquí Y esta chiquitilla de aquí ¿Vale? Entonces ¿Qué tienen que hacer? Bueno Les voy a hacer el ejemplo Con esto Como estaba mencionando 81 medallas Del nivel número 2 Que son las medallas Que tienen las hojitas normales Y luego 81 de las que tienen Las medallitas Las maticas Que pena De color dorado ¿Vale? Para tenerla totalmente En el ER Igualmente aquí les hacen Pues la ilustración De lo que yo les estoy explicando ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta ¿Cuáles son los nuevos eventos? Este Y este Cada uno se conforma De tres niveles Por lo tanto Se hacen los dos Saca seis piedritas Pero están Absolutamente Todos los antiguos ¿Vale? Puede sacar Es más Los antiguos Que creo que son estos Tienen cinco niveles Puede sacar hasta cinco piedras Pero los actuales Se conforman de tres ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Muchas piedras Medallas Por si consiguen las personajes Poderlas evolucionar Y no mucho más ¿Vale? Eventos desafíos Aquí han regresado también Los limit breaks De las cartas Antiguas de gacha Y las gratuitas ¿Vale? Aparte de que han regresado Han agregado un nuevo evento En el apartado desafíos ¿Vale? Que sería este Se conforma de cuatro niveles Al completarlo Quince piedritas Un título Medallas Para hacerle limit break A la nueva carta gratuita ¿Vale? Igualmente aquí están Los antiguos Que son tres Si no recuerdo mal ¿Vale? Son tres Y cada uno Te da quince piedras Al completarlo Estos últimos dos Son antiguos Por lo tanto Son diez niveles Pero los actuales Desde aquí Son solo cuatro ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Les voy a mostrar Las recompensas No importa que sea De diez niveles O cuatro niveles Al finalizarlo Les van a dar Un total de quince piedras En cada uno ¿Vale? En cada uno Entonces Son sesenta piedras Solo con estos cuatro eventos Muy facilitos Ya os digo Que estos eventos No son muy complicados Ahora Vamos a pasar A la nueva temporada De PVP Esto a mi me viene Súper bien La verdad Porque los busteos son Ataquí defensa Más doscientos por ciento Y velocidad Más veinte por ciento Para todas las chicas De la colaboración Botoncito de color amarillo Absolutamente Absolutamente todas las gratuitas Las antiguas Y la LR nueva Con la otra Fest nueva ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Luego Obtención de puntos extra Más veinte por ciento Cincuenta por ciento Y cien por ciento Veinte por ciento Gratuitas Cincuenta por ciento Antiguas Y cien por ciento Las dos nuevas ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Luego Incremento de ataque Y defensa Más cien por ciento Y velocidad Más diez por ciento Para todas las cartas Que sean estilo Flash y Ken O sea Color amarillo Y color morado Por lo tanto Hay muchas posibilidades O variantes Para poderse crear Un equipo de PvP Muchos dirán Este es tu equipo A ver Para serles sincero Este era el equipo Del PvP anterior Me sirve Perfectamente Lo vas a llevar Perfectamente A ver que tal va la cosa No he jugado Ni siquiera el primer combate Pero así se va a quedar ¿Vale? Importante mencionar Que en esta temporada De PvP Creo que era aquí Se pueden conseguir Estas medallas ¿Vale? Estas medallas Que son como dos Triángulos dorados Se pueden intercambiar En la tienda Por los orbes Para el potencial oculto De la nueva carta gratuita Como de las antiguas Entonces Por favor Ya os digo Si hay alguna personita Que está empezando a jugar O lo que sea Que no se preocupe Que juegue el PvP Y consiga la mayor cantidad De medallas De estas que sean posibles Igualmente Estas también Se pueden conseguir Con las misiones De tiempo limitada ¿Vale? Aparte de eso Pues más recompensas Que ya saben Que nos vienen Exageradamente bien ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Muchas recompensas Para los nuevos Más que todo Bien espectacular ¿Vale? Piedritas Objetos de experiencia De fortuna Orbes Etcétera ¿Vale? Dinero creo que también Así que no está nada mal ¿Vale? Creo que eso es todo Por el apartado de eventos Si se me queda algo Por favor Decírmelo en los comentarios Vamos a pasar Vamos a pasar ahora A la tienda De intercambios Para ver un poquillo Pues que cositas Podemos comprar Y eso sería Absolutamente todo ¿Vale? Ya os digo Disculparme Pues por como Estoy hablando O el tono de mi voz Y todo Porque pues eso Son las 3, 4 de la madrugada Más o menos Pero pues solo tenía Este tiempo para grabarlo ¿Vale? Esto que es Un ticket de selección Esto es Comprando un pack Ahoritica les voy a mostrar El pack ¿Vale? Pero compras el pack Y te dan un ticket Con el pack Y vienes aquí Y te compras Una personaje De la colaboración De las antiguas No de las nuevas De las antiguas ¿Vale? Esta no es la LR Por si alguien se lo pregunta Esta de acá No es la LR ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Luego Las medallas De los eventos De tiempo limitado Por aquí tendríamos Don Unchacos Muy importante Las cositas Arcoiris Orbes si necesitan Elefantes para el tema De la fortuna Y principalmente El tema de los corazones Luego Los triangulitos Los que les comento Que se consiguen En el PvP O en misiones De tiempo limitado Que usualmente son Jugar los eventos De la colaboración Un montanazo de veces Gastar estamina Un montanazo de veces Y demás ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Orbes pequeños Medianos Y grandes De la nueva Carta gratuita ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque esto siempre Me lo preguntan ¿Vale? De la nueva Carta gratuita Luego Lo que serían Este pack Y este pack Son para las cartas Antiguas ¿Ok? Estos dos packs Vienen con todos los orbes Contaditos Para que quede Totalmente rainbow Para que lo tengan en cuenta De resto Corazones comunes Y corrientes Y ya estaría ¿Vale? Las medallitas De la pirámide Con palmera El monito El monito de color rosado Y materiales Variados Si necesitan Para mejorar Cartas O lo que sea Ahí van a estar ¿Vale? Magatamas Dinero Experiencia Corazones Elefantes Y demás ¿Vale? Luego Las de las espadas Muy importante La leche Para evolucionar la carta Y el material Para la creación Del escenario ¿Por qué dos? Porque uno Recordar Que es para la pantalla Inicio Y el otro Para el apartado De diagramas Si no recuerdo mal ¿Vale? Y por último Las de la boina Que las de la boina Como les mencionaba También pueden comprar Un material Para la creación De un escenario Si no se me olvida Espero que no Ahoritica voy E intento mostrarles Los dos escenarios Este Este la verdad No me acuerdo Cuál es El otro Porque me muestra La imagen Pero este no me acuerdo Cuál es Igualmente ya lo miramos ¿Vale? Y nada Pues medallas del pvp Recordar Tenemos la tienda aquí Las de plata Que se consiguen Ganando combates O perdiendo No hay ningún problema Y las de oro Que ya las han repartido Pero estas son De la temporada anterior ¿Vale? Para reclamarlas Nos vamos a regalitos ¿Vale? A purecento Y aquí Pues ya están ¿Vale? Ya las han repartido Yo no logré Quedar al máximo Entonces solo me llevo 105 Y pues recompensas Por mantenimiento Y demás Voy a reclamar todo Y eso sería Absolutamente todo ¿Ok? Vamos a ver el pack ¿Vale? Para que se den de cuenta Bueno, yo la verdad Es que los packs No los he visto Sé que el ticket Era por medio de un pack Porque lo vi por Twitter Pero voy a rectificarlo Ahora mismo Darme un segundo Entramos a packs Arriba a la izquierda En la pantalla de inicio Y tendríamos Este no es Vale, este de acá Tiene un costo De 10.000 yenes Solo se puede comprar Una vez por cuenta Te dan 190 piedras Y el ticket de selección Ya les mostré En la tienda Que personajes hay Y no es la LR La Airy esta ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Y hay otro mini pack De 480 yenes Solo se puede comprar Una vez por cuenta Te da 15 piedras Y un par de elefánticos De los tochos Que te incrementan La fortuna Para cualquier carta Sin importar el estilo Yo no los veo Muy rentables Los packs Realmente Si te sobra el dinero Pues este no está mal Así que bueno Es prácticamente lo que ¿Vale? Y alguien se pregunta ¿Cómo los puedo comprar? Bueno mira Te puedes crear una cuenta Japonesa en la Play Store Y por medio de eso Ya facilito Bueno Creo que tengo un video Voy a intentar Dejarlo abajo en la descripción De la única vez Que yo he intentado comprar Porque creo que yo Modifique unas cosas Para que me dejara Agregar mi tarjeta Así que eso Para que lo tengan en cuenta Voy a intentar buscarlo Y se los dejo abajo En la descripción Porque me imagino Que conté Cómo fue que yo Pude comprar dentro del juego ¿Vale? Eso sería todo Voy a mostrarle Los escenarios ¿Vale? Los dos Creo que uno es Vale Este Vale, vale, vale Este es con el de las boinas Si no estoy mal ¿Vale? Porque pone que es De Queen's Blade Así que este es con el de las boinas Las torrecitas estas O Sí Pilares No sé cómo se llama esto A lo de Hércules Más o menos Esto Me entenderán ¿No? Yo creo que me entienden Perfectamente Cambiamos a nuevo escenario Mirar No está nada mal Está muy bonito Primera escena Segunda escena Me gusta más la primera escena La verdad Para gustos colores Porque se ven así Todas como arqueadas Muy pero muy bonito Así que no está nada mal Y el otro escenario El del bichito este Negro azul Extraño Es Darme un segundo Esto también Ah, esto es de The Adora Life Me atrevería a decir Que es esta fuente Darme un segundo Porque tiene que ser Esa sí o sí Esto es el Pozo del Aro La B-Tuber Vale, vale Este es este El de la fuente El de la fuente Se los voy a mostrar Y eso sería Absolutamente todo Vale, ya os digo En las misiones Suele ser Gastar estamina Hasta un máximo Que suele ser 8100 Que es el máximo O 6000 5000 3000 Así que gastar estamina Farmeando Luego jugar los eventos De tiempo limitado Un montonazo a veces Recordar Primer nivelcito No les cobran mucho Hacen rápido la misión Y ya se acabó Vale Entonces Primera escena Todas sentaditas Como en un reborde Y segunda escena En el patio Con la fuente Me gusta más el otro Para ser sincero Pero bueno Yo digo que Depende también De la personaje De pronto el traje Si encaja un poco más Con la estética Del escenario Pues ahí estaría Creo que no habría Absolutamente nada más Vuelvo a recordarlo Si ven que se me queda algo Por favor Déjármelo en los comentarios ¿Ok? Así que nada Yo creo que eso sería Absolutamente todo Por el video Espero que les haya servido Les haya gustado Vuelvo a pedir disculpas Por hacerlo de esta forma Un poco más Tranquila Normal Hablada Medio susurrada Muy pegada al micrófono Que de pronto hasta se escucha raro Lo siento mucho Y nada De corazón a todos aquellos Que vayan a sumonear Les deseo muchísima Muchísima suerte Si yo me caliento Hasta puedo intentar ir A por la AIR y el ERR Esta que está preciosa Pero es que no tengo Muchas piedras Y el aniversario Es en un mes ¿Vale? En un mes Y un par de semanas Así que tener eso Muy pero muy en cuenta Es el sexto aniversario Luego de la Super Saiyan Que fueron el año pasado Y a mitad de año No sé qué cosas Se les vaya a ocurrir Para romper el juego Simplemente Se los dejo Para que lo tengan en cuenta Y ya está ¿Vale? Así que nada Un saludo para todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós